Que la muerte está presente en nuestras vidas es algo evidente y necesario. Unos mueren y otros nacen, es el ciclo de la vida. Sin embargo, cómo nos afecta la muerte de un familiar a una persona querida no está regido por esa evidencia, sino por complejos procesos psíquicos. Hoy hablamos de esto aquí en Por Amar y Por Salud. Así que no te vayas que comenzamos enseguida. Por Amar y Por Salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Y es que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la muerte de un familiar o una persona querida. Por esperada que pueda ser la pérdida de alguien, siempre va a resultar dolorosa y la reacción de cada persona puede ser muy diferente. Hay quienes necesitan llorar, quienes verbalizan recuerdos de esa persona desaparecida, quienes hacen chistes, incluso a veces en los funerales, pues hay quien con la risa y con el humor intentan elaborar esa situación tan trágica. Hay quien aparentemente no sufre nada y no siente nada como si eso fuera lo normal, pero luego la procesión, como se suele decir, va por dentro. Los poetas, que son muy sabios, nos lo van recordando con sus versos, cada tanto en sus poemas, ya que siempre incluyen la mortalidad de alguna manera. Y por eso estos versos de Dylan Thomas tan interesantes que dicen Haya la carne sobre los huesos porque pronto estarán desnudos. Y nos podríamos preguntar, amigos, ¿qué sería un proceso normal y qué sería un proceso patológico que precisa ayuda? Bueno, una respuesta posible y sencillita sería que el proceso normal se llama duelo. Acontece tras una pérdida de un ser amado o incluso de un ideal. Lleva un tiempo desligarse de esa persona o de ese ideal que ya no están, que ya no son válidos, que no sirven, tengo que cambiar de ideas o tengo que cambiar de amor si ese amor ha desaparecido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que despegar toda la energía psíquica, lo que en psicoanálisis llamamos libido, de esa relación que tenía, cada uno tiene puesta su energía psíquica en esa relación y cuando esa relación, cuando esa persona desaparece, necesitamos hacer un trabajo para recuperar toda esa energía que habíamos puesto en el otro y que el otro ya no nos puede servir para nuestras necesidades de trabajo psíquico. Eso quiere decir que se tiene que transformar ese amor, nos que dejemos de amar a esas personas una vez que mueran, pero se transforma la relación, van a formar parte de nuestros amores pasados. Las personas necesitamos amar para no enfermar, ya lo dice Sigmund Freud, tienen que seguir viviendo. Las personas, por mucho que hayan querido a ese familiar que ha desaparecido, tenemos que seguir amando y seguir viviendo, si no nos morimos con el muerto. Tenemos que sustituir los ideales que ya nos resultan válidos por otros ideales. Esto lleva un tiempo, un máximo de dos años para que sea considerado como un proceso normal de duelo. En ese tiempo de duelo, la realidad pierde interés para nosotros. Puede ser un proceso doloroso, pero relativamente en el transcurso del tiempo ese dolor va mitigándose y sintiéndose cada vez menos. La realidad, como digo, en un principio nos deja de interesar porque ya la persona amada o ese ideal que teníamos no está. Entonces hay como un desinterés, como hemos dicho anteriormente, un trabajo de recuperación de la energía psíquica. Y en ese trabajo, de alguna manera, estamos como imbuidos en ese trabajo, pero poco a poco vamos recuperando nuestra energía, nuestra libido. Y por tanto, ese dolor y ese desinterés por la realidad va desapareciendo y volvemos a tener interés por las cosas que antes nos resultaban placenteras, por la vida que antes teníamos, por las ganas de trabajar, por establecer nuevas relaciones amorosas o nuevos ideales. El proceso de duelo es un proceso normal, no necesita tratamiento, no tiene que ser interrumpido. Es un tiempo en cada uno de nosotros que requiere ese trabajo psíquico que tenemos que hacer. Luego recobramos nuestra vida normal y un amor sustituye a otro amor que ya no está. O ese amor que teníamos por el familiar querido, bueno, pues lo sustituimos por otra intensidad y por otra modalidad de amor, pero tenemos nuevas personas a las que amar y nos sentimos ese dolor que tuvimos cuando acontece esa muerte. Pero a veces acontece un proceso patológico cuando fallece un familiar o cuando un ideal que manteníamos pues ya no nos resulta válido. Pasa el tiempo y seguimos sintiendo el mismo dolor, el mismo desinterés, incluso nos sentimos mal con nosotros mismos, perdemos el amor propio y eso ya es preocupante. Eso ya es un proceso patológico que denominamos melancolía o depresión y que requiere tratamiento porque causa graves trastornos en las personas y además sabemos que está implicado en procesos de enfermedad como el cáncer o en el suicidio. Podríamos preguntarnos en este punto también si el hecho de que la muerte de nuestro ser querido sea esperada o inesperada, eso influye sobre nosotros a la hora de elaborar esta pérdida. Bueno, frente a la pérdida siempre vamos a sentir un desgarro. Algo nuestro se desprende con ese otro que ha desaparecido, por esperada o inesperada que sea. Es decir, esa persona ya no está, va a haber un dolor o relativo a ese trabajo que tenemos que realizar. Además, esa pérdida, esa muerte, en realidad nos lleva a elaborar o considerar nuestra propia mortalidad. Ese es el verdadero dolor cuando muere otra persona. No somos tan buenos y altruistas como para dolernos porque el otro ya no está. No, en realidad esa muerte nos lleva a nuestra propia muerte y ese es el proceso de elaboración verdadero. Cuando alguien muere no sufrimos tanto por el que se va, sino por eso que de nosotros habíamos puesto en esa persona que se va y que tenemos que recuperar y eso que nos remite a que algún día seremos nosotros ese pasajero del coche fúnebre. La actualidad, cada tanto, nos muestra sucesos dramáticos como la muerte de varios familiares en un corto periodo o un accidente o un atentado que se lleva a varias personas de un solo golpe. Es decir, que es una tragedia humana y uno pensaría que, por tanto, puede resultar imposible de superar para sus familiares. ¿Es traumático esto? ¿Se puede superar una situación tan dolorosa? El psicoanálisis, que siempre es una herramienta tan positiva y que nos ayuda a vivir, nos dice que todo en esta vida puede superarse, que no hay sucesos traumáticos, que ninguna realidad influye en realidad sobre nadie. ¿Qué quiero decir con ello? Que es lo que cada uno de nosotros hace con esa realidad. El gran descubrimiento de Simon Freud es que la realidad que influye verdaderamente en las personas no es esa realidad material que está a nuestro alrededor, sino es la realidad psíquica de cada uno. Es decir, los deseos infantiles que han sido reprimidos, que son relativos siempre a la sexualidad infantil, a nuestras primeras vinculaciones, y cómo estos deseos reprimidos infantiles influyen en cada uno de nosotros a la hora de relacionarnos con los demás y de reaccionar ante esos sucesos de la realidad objetiva que se ponen en relación con esa realidad psíquica particular de cada uno. Esto no quita que haya situaciones muy dolorosas, que haya que acompañar a esas personas en esos momentos difíciles, dejarles expresarse, dejarles llorar, pasar tiempo a veces donde muestran su rechazo a que eso haya acontecido, luego poco a poco van aceptando esa realidad difícil. No tenemos que querer influirles o convencerles, ya va a pasar, no pasa nada. Hay que acompañarlas y dejar que acontezca su proceso. Las personas que están sanas psíquicamente van a estar preparadas para asimilar cualquier circunstancia que acontezca en su vida. Como hemos dicho antes, hay un tiempo de trabajo psíquico necesario para que se produzca todo este proceso sin causar ningún daño en esa persona. Esto quiere decir que hay otras personas que no tienen ese estado de salud psíquica previa y que van a reaccionar ante ese suceso de una manera no adaptativa. Es decir, que ese suceso va a parecer como traumático porque va a desencadenar un proceso patológico, pero que no ha sido motivado por ese suceso, sino que ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Es decir, ha puesto la cantidad suficiente en un aparato psíquico que ya tenía un acúmulo, ya tenía una preparación, una disposición previa para enfermarse y ese suceso ha venido a sumar el punto necesario para que se desencadene el proceso patológico. Es decir, ya había una disposición previa en esas personas que se enferman tras un suceso denominado ahora traumático, pero no ha sido en sí el suceso lo que resulta traumático. En los casos en los que pasa el tiempo y la persona sigue sintiendo el mismo dolor que el primer día, que no puede superar esa pérdida, que su vida ha perdido interés, que se quiere ir con el muerto, que ya no quiere volver al trabajo. Bueno, claramente estamos ante un proceso patológico que se llama melancolía o depresión. Tenemos que recomendar a esa persona, indicar que es muy importante acudir al psicoanalista, que solo con un tratamiento psíquico podemos resolver eso que ha venido ahí a poner esa gotita en un aparato psíquico que ya tenía una disposición a enfermar y que necesita hacer un trabajo de recomposición para poder reincorporarse a una vida propia sin enfermedad y desligada de esos objetos, de esas personas que ya no existen, que existen de otra manera en nuestra vida amorosa, en nuestros vínculos relacionales, pero que implican en cada uno de nosotros esa aceptación, esa incorporación de nuestra mortalidad y de la necesidad de poder vincularnos a los demás y también desvincularnos a los demás como un elemento de la salud y de la propia vida. Así que sí es posible superar la pérdida de un familiar desde que el ser humano existe ha acontecido la vida y la muerte, pero el hecho del desarrollo de procesos patológicos ya nos habla de una disposición en esas personas y por tanto de una necesidad de un tratamiento psicoanalítico apropiado. Así que recomendarles a esas personas que lo están pasando mal y que pasa el tiempo y no se van recuperando, bueno, por supuesto es necesario que les atienda un psicoanalista. Bueno, seguimos con temas como este, necesario y otros más positivos aquí en Por Amar y Por Salud. No dejes de poner tu comentario en el vídeo, en el audio, que quiero saber tu opinión y tus consideraciones sobre este nuevo espacio dedicado al psicoanálisis y a la salud. Hasta la próxima semana. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.